Hola, hola. Hoy vamos a cambiar nuestra sintonía, la sintonía de la mañana. Comienza la mañana con alegría. Háblame del mar marinero. Dime si es verdad. Te sitúas en él. Desde mi barquito antes no lo sabía. Ahora con Perfacil siempre sé dónde estoy. Siempre aprendo algo más con Perfacil. Lo difícil fácil y lo fácil divertido. Hoy nuestro interco nos lleva a una palabrita que no aparece en el diccionario, en nuestra enciclopedia. Alfa, bravo, charri, delta, eco, fostro, golf, hotel, india, juliet, kilo. Kilo es nuestra palabrita de hoy. Deseo comunicar con otro barco. Ese es el significado. Y me voy a la enciclopedia y no he encontrado kilo, kilo. Una cosa que... ¿Cuánto pesa tu barco? ¿Cuánto desplaza tu barco? Pues tu barco pesa. Tiene un desplazamiento igual al líquido que desplaza. Según el principio de Arquímedes, todo cuerpo sumergido en el agua experimenta un empuje hacia arriba. Igual al peso del líquido desalojado. El líquido es agua, pero no todas las aguas son iguales. Como dice la canción, agua dulce, agua salada. El agua dulce y el agua salada no tienen la misma densidad. Y eso influye en las cosas del peso. Kilo. ¿Y qué es el kilo? Kilo. Pues es una unidad de masa. ¿Y qué es una masa? Pues esta enciclopedia tiene una masa. Y en función de su densidad, si multiplico el volumen por la densidad, calculo el peso. Eso es lo que hacemos en los barcos. El volumen de la carena por la densidad. La carena es la parte sumergida. Este barco, cuando lo flota, se mete en el agua hasta aquí. La parte roja, vamos a decir. Esta parte roja. Hasta esta altura. Este es el calado. La dimensión de la parte sumergida. El volumen de esa carena, esta carena, obra viva o carena, lo que pesa la carena, multiplicado por la densidad. Pero claro, la densidad del agua es cambiante. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un barco navega por el río Mississippi. Cargas el barco, miras los calados. Cuando el barco sale del Mississippi, pasando por Nueva Orleans y se va a la mar, el barco sale del agua. Cuando navegas por un río de agua dulce, densidad 1, el barco se sumerge hasta la raya roja. Y cuando sale a la mar, emerge de las aguas. ¿Quién era Moisés o el que andaba encima de las aguas? Pues el barco sale del agua. Y si el barco sube en el agua, su calado disminuye. Por eso el desplazamiento es el volumen de la carena por la densidad. Si la densidad cambia, el calado cambia. Y eso se llama permiso de agua dulce. Todos los marinos sabemos esto. Pues no sé. Nosotros sí que lo hemos estudiado. Y lo hemos utilizado. Con las curvas hidrostáticas donde calculábamos el volumen de la carena. Para un calado determinado. Y así calculábamos los miles de toneladas que cargábamos en un barco. El desplazamiento es igual al volumen de carena por densidad. Todo cuerpo sumergido en el agua experimenta un empuje hacia arriba. Igual al peso del líquido desalojado. Y claro, como el peso es el mismo. La eslora y la manga son las mismas. Resulta que el calado es distinto. Y eso se llama permiso de agua dulce. Permiso de agua dulce. Su formulita. Ese incremento de calado es igual a densidad partido por 40 por las toneladas por centímetro. Que sacábamos de las curvas hidrostáticas. ¿Sí? ¿Todos los marinos somos iguales? Sí, pero no hemos estudiado ni aprendido las mismas cosas. Fresh water allowance es el permiso de agua dulce. Algo que hemos utilizado los marinos con un densímetro. Cogíamos un balde de agua, poníamos el densímetro y calculábamos. Calculábamos, no. El densímetro mide la densidad. Y con esa densidad calculábamos los calados, el volumen de carena, las toneladas por centímetro. O sea que se llama cultura. Aquello que te acuerdas después de que se te ha olvidado lo que has estudiado. Nosotros hemos estudiado muchas cosas. Y las hemos puesto en práctica porque hemos cargado y descargado barcos. Y hemos navegado por el Orinoco y por el Mississippi y por el Sena y por el Guadalquivir. Por el Paraná y al cargar en esos ríos pues hemos tenido que utilizar estas cosas. Que las hemos utilizado todos los marinos. Pues no. Capitanes de la Marina Mercante una raza a extinguir. Volumen de carena por densidad igual a desplazamiento del barco. O sea que hemos empezado hablando del kilo que no viene en la enciclopedia. Y he estado escribiendo estas cosas porque claro, no me las sé así de seguido. Pero conozco sus conceptos. Lo he hecho muchas veces. La densidad, el volumen de carena y sobre todo que en agua salada se nada muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque frotas más. En agua salada el barco sale del agua. Y esta rebanada, esta diferencia de calados, aunque el peso no cambia, cambia el volumen de carena. Luego nuestros calados aumentan y disminuyen. Como las tripas de Jorge. Se estiran y se cogen. Que voy a un río. El barco se hunde. Que voy a la mar. El barco sale de agua. Permiso de agua dulce. Todos los días se aprende algo nuevo. Comper fácil. Todo es más fácil. Así es. Y así os lo he contado. Contado y cantado. Háblame del mar marinero. Pues sí, estas son las cosas de la mar. Pero fácil. ¡Pum! Garantizado. Cambio y corto.